A las 7 de la mañana. Usted me dice que la seguridad estaba por ahí, pero que no se percataron de que le estaban asaltando. No, no se dieron cuenta. Cuando yo decía que me habían atracado, que salimos, ellos se fueron rápidos, me mostré, no se pudieron alcanzar. ¿Usted se encontraba dónde? Dentro del curno. Dentro del curno. ¿Qué te llevaron dentro de la cartera? La cartera, los cuadernos, el bolso de la lapicera, el monedero con 500 pesos, la cédula. ¿Qué estaban armando ellos? No se, él me dijo que me iba a matar. Si no me daba la cartera, me iba a matar. Y se mandó un lleno y me llevó a la calle. ¿Era uno solo? No, el escritor negro. Bueno, el escritor negro lo esperó frente a la librería Calderón, del otro lado de la calle. ¿El físico de ellos lo recuerdas? De que me atracó, pero del otro lado. Bueno.